Hola virtuosos y virtuosas del canto. El día de hoy tengo para ti una poderosísima vocalización que te va a ayudar a mandar tu voz hacia la parte frontal. Además vas a trabajar un poquito la explosión del diafragma. Esto que hace que tu aire llegue más lejos y también la proyección de tu voz. Todo esto se resume en que vas a mejorar tu canto. Esta vocalización funciona para mejorar tanto tu voz hablada como tu canto. Enseguida te voy a explicar cuáles son las reglas. Yo soy Juan Majón y esto es Juan Majón Music. Muy bien virtuoso, virtuosa del canto. Vamos a trabajar con una vocalización sobre acordes mayores que se va a recorrer por grados conjuntos hasta llegar a una zona aguda y después vamos a regresar a una zona grave. Lo que te importa es saber que vas a cantar PA. Reglas. Tienes que pronunciar la P después de aguantar un poquito el área. PA. PA. ¿Sale? Para que tu voz salga de manera golpeada. Esto va a hacer que tu voz vaya hacia el frente y trabajes con los resonadores frontales y va a hacer que tu voz suene un poquito más filosa, pero va a estar fuera de garganta. Cuando abres la boca para pronunciar el PA, tienes que hacerlo a todo lo que da. PA. PA. Esto te va a ayudar a dirigir la voz hacia los resonadores verticales. Esto significa que tu voz va a pasar a través del paladar blando y va a lograr subir hacia la cabeza. Y desde este punto ya es muy fácil dirigir tu voz hacia la máscara, hacia los resonadores de la máscara o resonadores frontales o hacia la nuca. Y dependiendo de esto vas a obtener diferentes resultados, pero lo importante es que tu voz va a ser más hermosa y va a ser más fácil para ti cantar. Vamos a comenzar. Muy bien virtuoso, virtuosa el canto. Esta es una vocalización con guía, por lo tanto puedes imitar la voz que escuchas cantar todo el ejercicio. Vamos a comenzar. pa 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 Pá 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 páá Bopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopop ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!